Vale, aquí llega el momento de ser muy cuidadosos Sin forzar, eh. Hey visitantes, bienvenidos al canal, soy 902 y vamos a cambiar el disco duro de la Xbox One bien porque se ha roto o porque queremos que sea más rápida. Antes de empezar os aconsejo que tengáis todo el material a mano. Lo primero que vamos a necesitar es un disco duro el cual queremos poner dentro de la consola. Puede ser un disco duro SSD o puede ser un disco duro HDD. Para conectar el disco duro al PC necesitaremos una carcasa de USB. También vamos a necesitar una memoria USB de 8 GB como mínimo, un destornillador de estrella y un destornillador TOR del número 8. Si ya tienes todo esto, estás listo para empezar. Conectamos el disco duro al PC usando nuestra carcasa externa. Nos vamos a este equipo y le damos a administrar. Se nos abre una ventana en la que tenemos que buscar administración de discos. Una vez abierta lo que vamos a ver van a ser todas las unidades de disco que hay en nuestro equipo. Es muy importante identificar bien cuál es el disco que queremos poner en la Xbox. No sea que dañemos uno de los discos de nuestro equipo. En la descripción del vídeo dejaré el enlace para descargar la aplicación que necesitamos para darle formato a nuestro disco duro. Una vez descargada la descomprimimos en el escritorio por ejemplo. Abrimos la carpeta vemos que tiene varios archivos y vamos a ejecutar como administrador create xboxdrive.bat. Le haremos con el botón derecho y a ejecutar como administrador. Una vez hecho esto nos aparecerá una pantallita en negro en la que nos va diciendo varias cosas y te dice que tengas cuidadito no vayas a romper. Nos vamos a encontrar con varias opciones. La que vamos a elegir es la primera, la A. Ahora tenemos que seleccionar y elegir el disco duro que queremos formatear. Ojo, no os equivoquéis de disco. Antes de empezar el programa nos dirá que va a borrar el disco y que si estamos seguros de continuar. Pulsamos Y nos pedirá seleccionar de qué tamaño queremos hacer la partición, 500 GB, 1 TB o 2 TB. Esto va a depender del tamaño del disco duro que hayas conectado. Seleccionamos la opción que más nos convenga y damos a aceptar. El programa empezará a crear las particiones y una vez haya terminado el proceso con el disco duro ha terminado. Lo podemos desconectar del ordenador y dejarlo guardado por el momento. Ahora toca trabajar con el USB de memoria. En la descripción del vídeo podréis encontrar un enlace donde podremos descargar el sistema operativo de nuestra consola. Una vez estamos en la página web iremos al paso número 1 y descargaremos el sistema que se hará en un archivo comprimido. Dejaré WinRAR en la descripción para poder abrir este archivo. Lo único que hay que hacer es descomprimirlo y copiarlo tal cual en la memoria USB. Es muy importante que la memoria USB esté formateada en partición NTFS. Para hacer esto solo hay que ir a equipo, pinchar con el botón derecho encima de la memoria USB, darle a la opción que pone formatear y seleccionar en esta opción NTFS. Darle a formateo rápido y ya está listo. Con nuestro disco duro y memoria USB preparados es el momento de meterle mano a nuestra Xbox. Desmontar la Xbox no es complicado pero es un procedimiento que debemos hacer con mucho cuidado para no dañarla. Lo primero que haremos será quitarle los dos tornillos que tiene por la parte trasera que se muestran en la imagen. Una vez hecho esto, deslizamos la tapa de la consola hacia adelante y ya está abierta. Llega el momento de quitar unos cuantos tornillos. Los tornillos los podemos identificar fácilmente porque los voy a dejar marcados en una imagen y también porque son más planos. Unos tienen la cabecita redondita y otros son más planos. Además, cuando lo desatornillemos veremos que sale un tornillo muy largo. También tenemos que desatornillar los cuatro tornillos que sujetan la unidad de disco duro y dos tornillos más que sujetan un cable que conecta la tapa de la consola. Una vez hemos retirado todos los tornillos, nos toca quitar este pequeño cable flex. Ojo, mucho cuidado, no lo rompamos. Una vez retirados todos los tornillos, ya podemos quitar la tapa superior de la consola. Si veis que no sale fácilmente revisar que no quede ningún tornillo por quitar. Llega el momento de quitar dos tornillos más para quitar la chapa metálica. Una vez hemos quitado la chapa metálica, veremos el lector de DVD. Lo levantamos y aquí abajo está el disco duro. Ya debería estar suelto si hemos quitado los tornillos, así que con mucho cuidado lo desmontamos de la plataforma en la que está y lo reemplazamos por el nuevo disco duro que previamente hemos preparado. clips de live中. Gracias por ver el video. 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 Una vez el disco duro está fijado en su sitio, es hora de volver a cerrar la consola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si tenéis alguna duda, dejádmelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, visitantes.